¿Qué es homestaging? El homestaging, su traducción literal es la puesta en escena. La puesta en escena. De una propiedad. Porque es el stage. Por eso es staging, de que haces stage en la casa. Pero la traducción correcta es marketing inmobiliario, que es lo que hacemos nosotros. Entonces llegamos, ponemos sala, comedor, recámara, todo lo necesario, es todo un proceso, porque también a veces nos dicen, es que un decorador de interiores y el decorador personaliza. O sea, al decorador tú le dices, a mí me gusta el rojo y va a poner rojo en toda tu casa. Nosotros no, es toda una técnica en la que cualquier persona que tenga el presupuesto de tu propiedad se sienta identificado y nuestro target no es vender el mueble. Es que la casa se luzca. Entonces también tienes que ver qué tipo de mobiliario vas a poner para que el espacio se vea a su máxima esplendor. Entonces todo tiene que estar estratégicamente acomodado para que puedan visualizar el potencial de la propiedad. Gracias. 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 Gracias.